Música Al sentir la soledad, felizmente ya muchas, te recordó Pensé que no podía olvidarte y no veía nada Solo quería convencerte que tú eres solamente mío Pensé que no podía olvidarte y no veía nada Y cómo pasa el tiempo, un tanto de recuerdo ¿Cómo está yo y mago? A ver, quiero ver a la gente empilada el día de hoy A mí me dicen que la gente en las células muy alegre Así que yo y mago, vamos a poner que adelantar Música Mi corazón tan olvido, el tiempo menos de razón Mi amor está en su lugar Yo no quería dar a cambiar, buscaba en una explicación Al sentir la soledad, por qué bien me venía a buscar en mi corazón Pensé que no podía olvidarte y no veía nada Solo quería convencerte que tú eres solamente mío Pensé que no podía olvidarte y no veía nada Pensé que no podía olvidarte y no veía nada Solo quería convencerte que tú eres solamente mío Pensé que no podía olvidarte y no veía nada Pensé que no podía olvidarte y no veía nada Pensé que no podía olvidarte y no veía nada Pensé que no, no veía nada Pensé que no, no veía nada Y de eternas lejos se incluye vida para ti Ya te olvidé Ya te acordé, no sé de ti Tú me enseñaste, no querirme Te hace mal, no perdirme, no sé de ti Me arrepenté, no me siempre he dejado Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo, yo soy feliz que puede ser Yo me quise exactamente enamorado Aunque nunca me he tomado, ya lo sé Yo me quise que jamás logró olvidarte Que mi fuente ya no partía perdida Bésame Yo luché con el amor que se tenía y se fue Y ahora, ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de sentir Tú me enseñaste, no querirme, lastimarme, convertirme, no sé qué Me reparte mi luz y te he tomado Ya te lo he tomado, ya lo he tomado Y hoy feliz que puede ser Me dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me he tomado nada lo sé Me dijiste que jamás logró olvidarte Que mi fuente ya no partía perdida Me sabré Yo luché con el amor que debería y me fue Y ahora, ya lo olvidé Me dijiste que jamás logró Que mi fuente ya no partía perdida Amando no olvidarte, que me fue el día de la gracia perdida y tuve la fe. Yo lo tengo que hacer por ti desde el día de tu vez, y ahora ya me olvidé, y ahora ya me olvidé. ¿Cómo está la gente por acá? ¿Bien? Quiero ver los aplausos para la chica, por favor. Ahí está. ¡Gracias! 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 te amará la voy a hablar y me sonríe y me te lloraré porque me puede decirte que a ti he llegado a hablar Aunque no te muere nada Quiero que te hagas hoy en día Como tú Viviendo en mi boleto Y en la distancia siempre será Eterno amor te creyó ¡Buenas estrellas, Ricky! ¡Buenas estrellas, Ricky! ¡Buenas estrellas, Ricky! Seguro que nadie más Me amará como yo ¡Buenas estrellas, Ricky! ¡Buenas estrellas, Ricky! ¡Buenas estrellas, Ricky! Aunque no te muere nada Quiero que te hagas hoy en día ¡Buenas estrellas, Ricky! ¡Buenas estrellas, Ricky! ¡Buenas estrellas, Ricky! Muchísimas gracias, disfrutame esta noche, suerte y te ganes la mejor. Gracias.